Hola como estan? Buenas tardes! Estamos con David! Hola buenas tardes a todos! Espero esten muy bien hoy! Mañana y siempre! Hola! Hola a todos! Hola a todos los niños! Si se cansa esta mano, saludas con la otra! Hola saludos a los amigos! Los niñitos! Y los abuelitos! Y a los abuelitos! Y a los jóvenes! A los jóvenes y a las niñas! A las niñas! Cuando dijo niñas tuve mas fuerza! Pues estamos muy contentos aquí con Paulito! Bueno ahorita vamos ya de regreso a nuestro hogar Y pues pasamos aquí Gracias a nuestros amigos suscriptores, verdad? Venimos a ver si nos prestan a Jenny y a Rosita! Pero hay que hablar con la mamá verdad? A ver si la prestan! Que nos dice! Es compromiso va Mari! Gran compromiso! Pues yo a mi hijo pues! Si no me hace caso! Bueno vamos! Y ahí va conmigo! Un chicotazo! Pero! Un hijo! Una persona que! Vamos por allá! Va entre! Porque viene una moto por ahí! Si es una gran responsabilidad cargar así! Niños que no son de uno! Miren Mari me carga a mi! Ya me harán responsabilidad! Y vieran que! Como que soy su mamá! Mami! Y dice! No Mari! Comamos algo ahí! Si! Pero ya no como antes! No! Pues que cuando! Antes se embarraba todo! Aquí yo estaba chiquito! Antes aquí todo! No! 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 A ver que le esta pasando! Yo lo conozco! Como es que come David! Pero! Hoy si! Poquito come! No creo Dal! De verdad! Por que será? Así como! No creo! Mira que! Desde que! Desde que! Desde que! Desde que me! 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 Se me bajó el apetito! No hombre! Si! A ver! Me da miedo! Que comer! Bueno! Esperamos que lleve! Ya viene un carrito! Esperamos que Jenny y Rosita estén! Pues vamos a entrar! Y! A ver! Como nos va! Buenas tardes! Ya hay flores! Ya hay unas! Ahí va! Buenas tardes! 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 Intento, Jai. ¿Y qué dice, doña Rosa? ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Dónde está el leño? No se va a descansar. ¿Quién? Usted es el que viene descansado. No, si aquí viera que nosotros... Ahí andamos. ¿Sentaste bien? ¿Quién se va a sentar por ahí? Un poquito, un poquito. Ay, doña Rosa, qué calor, ¿verdad? Bien. Gracias. Qué calor. Nene, ¿y tu carrito todavía está... todavía no tenés? ¿De veras todavía tenés carrito, José? No tenés el mismo gusto de mi hijo más grande. Te voy a acercar más el micrófono para que se vea tu voz. José. ¿Qué? Vení por acá. Ahí ahora afuera. Cuidado, quebran la silla. ¿Ya se le están quebrando, doña Rosa? Sí. ¿Cuántos días le ataron es como mamá de un año más? Sí. José. ¿Y el carro? ¿Dónde está el carro? No, hay dos sonrisitas. Se le salió solito una llanta, vamos a decir. Esa sonrisita y eso, que se quedó calladito, me dicen mucho. Ahí está. ¿Estás jugando con él? No. ¿O qué? ¿Qué no? ¿Lo estás cuidando? Ay Dios, eso no es para guardarlo. Es para jugar, le puedes secar lo que quieras, tierra, arena. Leña. 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 Le va a decir, doña Rosa. José, manda a tirarme leña. Ahí puedes echar leña. Le puedes amarrar una pita, le puedes ir jalando. Paulito, uno de esos acarre la leña. Y ahí va. Ahí le va a pedir un viaje yo. Un viaje de leña. Ay Dios. Díjese, doña Rosa, que yo no sé, ¿verdad? Nosotros hemos venido aquí con usted a pedirle a Rosita. No sé. No sé. Se le viene a prestar. No sé. No sé. Esa es la llarosa. Se le viene a alquilar. Se le viene a alquilar. No sé. Pues es en serio. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Vamos a hacer cambios. Me deja el niño y se lleva a él. Ay. Recomendadito. Cuando le traiga a ella, se la meten a él. Esa es un empeño que le va a hacer. Empeñada. Esa es para que vuelva yo, va. Paulito, contento que va a jugar con el José. Sí. Dicen unas personas cómo ha crecido Estuardo ese. Sí. En verdad que sí, doña Rosa. Sí. Cuenta, ¿cuántos años tiene? Ya andalo. Dos. Dos años. Dos años. Dos años. Cuando la comenzamos a Buenos Aires, ¿qué edad tenía? Tenía un añito tenía. Sí. Ahorita ya tiene tres. No, no tenía el añito. Creo que se lo celebramos. Algún pastelito, algo hicimos en el año de él. Sí, cuando cumplió su añito. ¿Verdad? Sí, porque... Entonces tenía aproximadamente nueve o ocho. Ahorita se andan los dos. Ya va a cumplir los dos. Ajá, ya va a cumplir los dos. Un, 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 un. Un, un. ¡Mmm, cómo va creciendo gracias a Dios, verdad? Sí. Aunque sea puro jalones, ¿eh? Puro jalones, sí. Bueno, le cuento, doña Rosa, que muchas personas la admiran Porque... Porque dicen, doña Rosa deja de comer algo porque coma sus nietos. Y a veces hay agüeritas que no, ¿verdad? Pero usted los quiere como que fueran sus hijos, ¿verdad? Sí, hay alguien de que más se preocupa porque comen ellos bien y no los niños. ¿En el caso suyo? Yo no. Lo que como yo, si no tienen ya, mejor que los de ellos. Así ha sido todo el tiempo. Deja de comer, acordarle a su niño, así son todas las mamás. Y las abuelitas. Y las abuelitas. Bueno, hay mamás que sí, hay mamás que no también. Mi mamá sí. Este tú lo fui a sacar al hospital, lo fui a traer. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? Una vez que pagamos el viaje que no tenía nuestros hijos. ¿En qué? Sí, no tenía los dinero para pagar el pillazo. Prácticamente como dijo su hijo, ¿verdad? Sí. Pues usted lo ha criado, lo ha cuidado. ¿Quiere uno o no quiere? Tendrá tiene que... Cuidado. ...echar uno, ¿sí? Doña Rosa, pues sí, fíjese, en verdad, yo venía por Rosita. Que me la preste. Y ahí se la voy a traer, que regreso. Va a decir, Jenny, pues si se va Rosita, me voy yo. Y se va José también. Ah, no, solo a ellas dolas. Le va a tocar duro. No, dijiste, doña Rosa, que en verdad, venimos porque... Eh, Jenny, vení pa' acá. Vení pa' acá. ¿Es cierto que dijiste algo de mí? ¿Qué dije, Rosita? Mentira, son bromas. Ya la vas a tocar aquí. Le voy a dar un infarto a esta muñeca. Jenny bajando libros. No, Jenny, fíjate que te recordaste el día que vine yo y... ¿Qué me dijiste? Bueno, a mí no va. ¿Qué le dijiste a los suscriptores? Que... Que hiciste un par de calles. Ajá. ¿Y qué más? ¿A más? ¿Qué más? ¿Qué me acuerdo más? Mi ropa interior. ¿Dijiste, no? Sí. Bueno, porque... Gracias a Dios, pues... Gracias a nuestras familias de Asís, Guatemala. Me dijeron, Mari, yo escuché lo que Jenny decía. Y queremos salir aquí a la familia Durán. Muy bien. Saluditos. Y me dice, Mari, yo quiero que me vaya a traer a Jenny, pero también me vaya a traer a Rosita.